Bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy su anfitrior Rage y en este episodio, en esta reseña vamos a ver el FB4005, este nuevo tanque británico, este destructor de tanques o cazacarros británico de tier 10, sin duda tiene pues muchas cosas a su favor, les puedo decir que ahorita es mi tanque con más daño promedio por batalla y vamos a ver pues cómo funciona y todas las estadísticas, etc. Para empezar vamos a ver los puntos de vida, 1910, bastante estándar en un destructor de tanques de tier 10, nada raro, y tenemos la armadura o la falta de armadura en este tanque, la torreta tiene 14 milímetros por todas partes, es una torreta gigantesca, por lo tanto prácticamente cualquier tanque puede usar su alta explosiva y penetrar sin ningún problema, pasa a ser lo mismo en lo que es el chasis del tanque con 76 en su punto más grueso y 51 en los lados y 40 atrás, también somos prácticamente un imán de munición explosiva. Con un 20% de fuego en el impacto también es algo peligroso, ya que eso quiere decir que la munición explosiva va a causar que el tanque se incendie relativamente fácil y con un rango de visión de 276, sin duda nada muy bueno para este tanque, pero tampoco es raro ver esto en un destructor de tanques. Vamos a usar red de camuflaje además, el camuflaje de este tanque es curiosamente bastante bueno, considerando que es un tanque tan grande con 58% en estacionario, muy muy bueno, no tan bueno como otros tanques como el 268, pero sin duda bastante bueno, 47 en movimiento, también bastante bueno y 11 mientras disparamos, ese 11 es bastante bueno, sobre todo durante los disparos, pero sin duda podemos ver que el tanque es prácticamente relativamente, se esconde fácil, aunque al ser tan alto también es mucho más complicado esconderlo atrás de arbustos, porque si pasamos el arbusto ya no nos escondemos, en fin, es un poco complicado de usar en ese sentido. Vamos a pasar a lo que yo creo que es el aspecto más importante de este tanque y es el arma, con un daño por minuto de 3400, 3400 es muy alto de daño por minuto, pero no solo eso, al ser un autocargador con este tipo de daño nos da, pues nos está enseñando mucho, nuestro cargador va a recargar en 18.36 segundos, y vamos a recargar cada tiro en 3 segundos, por lo tanto en 6 segundos podemos sacar todo nuestro cargador de 3 rondas y tenemos 460 de alfa, por lo tanto tenemos un alfa por cargador de 1380, es el alfa más alto que hay en el juego de momento, digamos que de solo un impacto, antes era el 183 con su 1300, aunque el 183 es en un solo tiro, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que es con munición estándar, que tenemos 280 de penetración en la munición estándar, entonces realmente estamos viendo que aunque sea un autocargador, es más confiable que el 183 y tiene más alfa, entonces estamos viendo a dónde va esto. Con una penetración estándar de 280 y 370 en la compuesta rígida premium, sin duda no vamos a tener ningún problema para penetrar tanques, y 65 en la explosiva es realmente pobre, pero también al ser un calibre un poco más bajo no es tan necesario, sin duda vamos a poder seguirla usando contra grill, contra un leopard, contra un bacha, lo cual va a disparar aún más nuestro daño por minuto. Nuestro daño promedio de 460, como decía, muy bueno, tenemos una compuesta rígida de 390, también es suficiente, y nuestra explosiva es un poco baja para el calibre del arma con 550, pero yo creo que el darle por ejemplo 600, como la mayoría de las armas de este calibre, hubiera sido demasiado. Pasamos a lo que es el tiempo de apuntado de 3.8, no es maravilloso, pero tampoco es malo, pero considerando que es un autocargador puede ser un poco molesto en algunos aspectos, como les voy a decir. Nuestra dispersión de .291 no es nada mala, pero hay veces que se siente como si fuera menos. Algo muy curioso de este tanque es que tiene solo 8 grados de elevación, pero 10 de depresión, y les puedo decir que esos 8 grados de elevación ya me han molestado en algunos aspectos, sobre todo intentando atacar a un enemigo arriba, entonces hay que tomar siempre esto en cuenta, tenemos muy poca elevación, pero esos 10 grados de depresión van a ser muy útiles para sacar tiros, y realmente es la mejor forma de esconder esa torreta gigantesca que tienes utilizando la depresión del tanque. Tenemos que es un tanque que no rota completamente la torreta, sino que rota 90 grados hacia cada lado, por lo tanto llega hasta la mitad del chasis y luego regresa, entonces hay que tomar eso también en cuenta siempre. Y otro punto importante de este tanque es la movilidad, que vamos a verla aquí en papel, pero luego vamos a hablar un poco más de ella, también lo mismo pasa con el arma, esto es por los nuevos consumibles de los tanques británicos, lo cual nos va a dar pues algo muy muy diferente. Tenemos que tener una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, que son bastante buenos, y de reversa de 18, que también son bastante buenos, pero tenemos una velocidad promedio de 38, que es muy cercana a la velocidad máxima, lo cual nos da que tenemos una excelente relación peso-potencia, en este tanque casi 50 toneladas, 48.46 toneladas, nuestra torreta va a ser relativamente lenta de girar, 19.61 grados por segundo, pero nuestro chasis gira a 39.10, que es bastante alto, y en líneas generales vamos a ver que nuestra resistencia al terreno es bastante genérica, 111 en camino, 86 en tierra y 59 en agua, bastante genérica, nada fuera de lo normal, y un motor muy fuerte de 111.5 caballos de fuerza. Ahora vamos a pasar a lo que son más o menos los consumibles, al ser un tanque británico de la nueva línea tiene consumibles únicos, y de hecho este es el único tanque en el juego que tiene este consumible. Este es el único tanque que puedo decirles que solamente deben llevar el kit de reparación múltiple y otros dos consumibles como de este tipo, a mí me gusta usar el de el boost al motor, pero el boost mejorado, que nos va a dar un 50% extra de potencia al motor y 10 kilómetros por hora hacia adelante o 10 kilómetros por hora hacia atrás, por lo tanto es un excelente booster para retirarnos también. Sin duda es un booster que tienen que llevar ayuda a que el tanque sea muchísimo más flexible, que sea extremadamente rápido, y obviamente tenemos el boost para recargar más rápido nuestro autocargador, que nos va a dejar que en lugar de disparar en 3 segundos cada tiro, vamos a dispararlo en 2.1 segundos, por lo tanto esto nos permite hacer 1.380 de daño en 4.2 segundos, lo cual es insano. Y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de algo, de un arma confiable con muy buena penetración, no es como el 183 que el arma es muy poco precisa y que tienes que usar Hesh que puede ser todavía menos confiable. En este caso es simplemente con tu munición estándar, con 280 de penetración vas a poder hacer ese tipo de daño en solo 4.2 segundos gracias a este consumible. Sin duda alguna es un tanque que resulta bastante fuerte, al tener una torreta tan grande y al tener un chasis también tan grande y no tener armadura es un blanco muy fácil, pero imagínense que ustedes disparan con alta explosiva y en este caso vamos a usar la provisión de la tripulación del 10%, el combustible de alto octanaje y la antifragmentación, la antifragmentación va a permitir que tomemos 20% menos de daño. Entonces imaginen que llega un tanque como un 268, nos dispara con alta explosiva, nos hace 800 de daño promedio y nosotros le hacemos 1380 de regreso. Entonces aunque es un tanque con poca armadura, aunque es un tanque que pueden usar alta explosiva contra él, sin duda alguna puede ganar los intercambios debido a ese alfa gigantesco que tiene en su autocargador. Vamos a movernos a lo que es la munición. Este tanque tiene muchísima munición, realmente muchísima munición. Yo voy a llevar múltiplos de 3 simplemente porque es un autocargador de 3 tiros. Voy a llevar 60-15-15 y realmente nunca se me ha acabado ninguna de estas municiones en juegos. Tiene demasiada munición, demasiado daño potencial. No sé por qué tiene tanta, es completamente innecesario. Pero por este aspecto realmente no se preocupen. Podrían llevar 30... En fin, podrían llevar 30-30-30 y no pasaría nada. Realmente no se acabarían ni siquiera una. Por lo general, con que dispares 15 tiros, con este tanque vas a hacer muchísimo daño, vas a hacer más que suficiente daño. 15 tiros ya son prácticamente como más de 6 mil de daño con 15 tiros y nos estamos viendo que tenemos 90 tiros. Entonces, vuelvo a lo mismo, la munición es... No sé por qué le pusieron tanto. Es completamente innecesario. En este tanque es curioso, pero es en el único tanque, en el único autocargador que uso ventilación mejorada en Tier 10 porque ya tiene muchísima penetración. Realmente es un tanque que goza de mucha penetración. Al fin y al cabo es un destructor de tanques, es un caza. Tiene mucha penetración. No voy a usar la munición calibrada, sino que le voy a dar una mejora en todos los aspectos a nuestro tanque. Una mejora del 5% a la tripulación. Lo cual de cierta forma nos va a... Digamos, al tener que usar la antifragmentación y perder nuestra provisión de 3% de tripulación, con nuestra ventilación mejorada vamos a subirle un 5%. Por lo tanto le vamos a ganar un 2%. Entonces es una forma de compensar, digamos, que no podemos usar la otra... la otra provisión de la tripulación. La provisión pequeña, al fin y al cabo. Las raciones pequeñas. Voy a usar módulos mejorados, aunque creo que en este tanque, al recibir tantos tiros con alta explosiva, también es muy buena idea usar sistema de defensa. Vamos a usar la red, como les decía, para aumentar aún más ese camuflaje que tiene bastante aceptable para un tanque de este tamaño. Y en este caso vamos a mejorar un poco el tiempo de apuntado, porque al disparar, si usamos el consumible cada 2.1 segundos, no te va a dar tiempo a cerrar completamente la retícula. Entonces vamos a utilizar nuestra mejora en el arma. Obviamente no tiene ningún caso usar armadura en este tanque. Vamos a por la vida. Y al ser un tanque que gira realmente rápido, prefiero por mucho usar el acelerador del motor y tener aún más velocidad. En este caso voy a usar arma refinada, porque es un tanque que no disparas tanto en movimiento, ya que es un tanque que más bien prefieres mantener a un enemigo centrado y dispararle mientras no te mueves y luego quitarte. No es un tanque que vayas a estar avanzando mucho y disparando mientras avanzas. Entonces uso arma refinada para darle mejor precisión a esa media a larga distancia, que yo creo que en este caso lo necesita, porque de no tenerlo tendríamos punto de 3.20, 3.23. Entonces ya bajaría bastante digamos que la confiabilidad del arma y de hecho es un arma que a veces falla tiros que no debería. Por lo tanto, sí prefiero yo usar arma refinada. Nos vamos con la caja de herramientas y obviamente en este caso yo prefiero definitivamente usar este consumible que nos permite tener, perdón, este equipamiento que nos permite tener consumibles más rápido, porque por ejemplo, el consumible de descarga rápida para bajar el tiempo de descarga de tu cargador, solo lo vas a usar una vez por cargador. A lo que me refiero es que aunque tu tanque digamos recargue lo más rápido posible y aunque uses este consumible no te va a dar tiempo de usar ese consumible en dos cargadores, sino que lo vas a usar solo en un cargador. Por lo tanto, de esta forma lo vas a tener para más cargadores porque va a estar listo más fácil. Yo creo que en este tanque es mucho más evidente que es mejor tener esto y también por el boost del motor mejorado es mucho mejor tenerlo más disponible porque es un boost que te puede salvar. No es solo un boost para moverte hacia adelante, sino para retroceder de forma muy rápida. Sin duda alguna y al llevar solo un kit de digamos de reparación y de curación para tu tripulación, sin duda, en mi opinión, en este tanque es forzoso usar este equipamiento. Ahora vamos a pasar al inspector de armadura que va a ser realmente una parte muy rápida porque pues no hay mucha armadura. Sí, vamos a eso. De vuelta a lo que es el inspector de armadura, sin duda podemos ver que este tanque goza de nada de armadura. Realmente aquí a lo máximo que llega es a 130 milímetros, lo cual es prácticamente nada en tier 10. En los lados podemos ver que es pues 130 en el mejor de los casos con la armadura espaciada, con los faldones de las orugas, 150 si le pegan además en la rueda de la oruga y eso es en ese ángulo, en este ángulo son 120. Realmente este tanque no tiene nada de armadura, pero si usamos la depresión del arma podemos ver que digo, sigue sin tener armadura en ninguna parte, pero por lo menos solo estamos enseñando esta parte si estamos viendo desde una colina, por lo tanto somos un blanco un poco más pequeño porque es un blanco gigantesco, sobre todo del lado, tú ves un tanque de estos del lado y es tan fácil dispararle y darle, realmente no está es un arma muy precisa, realmente no hay mucho más que decir acerca de este tanque, la pala de atrás funciona como armadura espaciada, pero repito es simplemente para tal vez no recibir tiros explosivos en la parte de atrás, pero porque le dispararías aquí con un explosivo si tienes este blanco mucho más grande, por donde lo veas es una torreta extremadamente grande con nada de armadura, yo lo que les puedo decir es que no vas a estar rebotando tiros con este tanque, tu mejor opción es prácticamente que disparen aquí y al no entrar en el chasis no te haría daño, solo te destruiría la oruga, entonces realmente no hay mucho que decir acerca de la armadura o la inexistencia de la armadura de este tanque, vamos a seguir adelante con lo que es la repetición. Ya estamos de vuelta con la repetición, estamos aquí en oasis, vamos a jugar este tanque como yo creo es una forma bastante eficiente, al tener ese alfa tan gigantesco y un autocarregador con tanto daño, creo que yo la mejor opción o la mejor forma de jugarlo es embuscar al enemigo, prácticamente lo que voy a estar haciendo es moverme hacia adelante y simplemente usar el 121B como explorador y aquí lo que estamos viendo es pues prácticamente que tenemos el flanco completamente seguro entonces vamos a poder usar el arma desde este lado vamos a usar el increíble daño por minuto que tiene este tanque realmente alto con el consumible incluso el daño por minuto es un poco más alto no he calculado cuánto pero simplemente vamos a empezar a disparar desde acá como pueden ver no estoy usando el consumible todavía vamos a dispararle al WZ ahí atrás el WZ va a avanzar le vamos a disparar vamos a acabar con el WZ realmente vamos a recargar bastante rápido porque la recarga de este tanque para el alfa que tiene es muy rápido si no no tendría este daño por minuto tan alto y simplemente me voy a mover un poco más para adelante para buscar tiros en el E100 y en este momento voy a usar el consumible y vamos a ver que tan rápido puede disparar este tanque como pueden ver ese E100 no pudo salir de ahí y en nuestros primeros dos cargadores ya destruimos dos tanques y ya hicimos más de 2000 de daño ya estamos a la mitad de la recarga del siguiente cargador y vamos a empezar a movernos hacia adelante en este momento yo veo el mapa veo que los 5 enemigos que quedan están todos digamos que visibles en el minimapa y vamos a ir contra este E100 a utilizar repito el daño por minuto que tiene este tanque aquí vamos a disparar una última vez y vamos a pues prácticamente burrar a ese 100 del mapa sin duda es un tanque que puedo decirles es muy fácil hacer daño con este tanque hasta este momento realmente no he intentado mucho no he tenido un juego tan ya saben no ha sido tan complicado para mi ni mucho menos y de todas formas he logrado hacer ya más de 3000 de daño y si metemos estos dos tiros en el 263 ahí le disparo a la pala de atrás en lugar de al chasis por eso no penetra el alto explosivo ahí pero ya llevamos 4000 de daño y realmente no he estado intentándolo tristemente mi equipo está de hecho perdiendo bastante fácil aquí voy a usar el consumible desde antes un tip que les puedo dar es cuidado con el consumible por el simple hecho de que si disparas una vez y luego utilizas el consumible de todas formas vas a tardarte 3 segundos en recargar el primero y el consumible solo va a afectar el tercer tiro entonces yo uso el consumible antes de empezar a disparar cuando ya sea a quien le voy a disparar elijo un objetivo y digo ok vamos a por el uso el consumible y recargamos rápido aquí vamos a simplemente acabar rápido con el IS8 y como pudieron ver fue un juego muy rápido fue un juego que duró 3 minutos y 10 segundos prácticamente y aún así logré hacer 5 mil casi 800 de daño simplemente por ese daño por minuto que tiene tan alto y esa facilidad de hacer el daño de tener ese autocargador te facilita mucho porque no necesitas muchas oportunidades para hacer daño no necesitas muchas oportunidades para disparar necesitas una oportunidad para dispararle a alguien y luego te vas a poner a recargar es realmente un tanque muy muy fuerte tiene una capacidad de fuego increíble y repito lo del consumible recuerden primero seleccionen a su objetivo una vez que ya tienen el objetivo que van a empezar a disparar tal vez que le falta 2 segundos de recargar a su cargador y ya tienen el objetivo en la mira usan el consumible disparan sus 3 tiros en 4.2 segundos y nos ponemos a recargar espero les haya gustado esta reseña es un tanque muy muy fuerte les recomiendo que lo saquen porque también es muy muy divertido tener esa capacidad de fuego y sin duda yo hasta aquí hasta aquí he terminado espero les haya gustado repito pueden comentar abajo yo honestamente los consumibles creo que son un poco excesivos hace que este tanque sea mucho más fuerte pero bueno repito espero les haya gustado recuerden comentar recuerden darle like si les gustó si no les gustó pueden dar dislike no hay ningún problema y sin más por el momento yo me retiro y hasta luego